Sigue buscando los cuerpos. No puedo dejar 12 personas, 11 personas, solo tiradas adentro del mar. Es la petición de los familiares de los 12 marineros aún desaparecidos. Asistidos por psicólogos se agolpan a las puertas de la empresa armadora del barco. No le ha dicho nada. No, no le ha dicho nada. No sabemos nada. Es que él no está ni entre los mismos ni entre los muertos. Está desaparecido y no sabemos nada de él hasta ahora. Sigue buscando los cuerpos. Es lo que queremos. Y con esta incertidumbre se pone fin a la búsqueda ante la imposibilidad, según las autoridades de Canadá, de localizarlos con vida. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, pide retomarla. Debería de ampliar, así lo pedimos al gobierno, por lo menos 24 horas más. En España estamos acostumbrados a mayor intensidad. Con medios propios o con medios alleos intentar ampliar un poco las labores de búsqueda. Los tres supervivientes y nueve cadáveres se dirigen al puerto de Terranova, en Canadá. Está previsto que lleguen este viernes a las seis de la mañana.